Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis del capítulo 6 de la cuarta temporada del Cuento de la Criada o The Handmaid's Tale. Sé que me estoy repitiendo, pero esta temporada está siendo muy pero que muy buena. Quizá de las mejores, pero no porque en sí misma sea la mejor, sino porque llevamos tres temporadas viendo cómo Jun está sufriendo en Gilead. Temporadas muy bien elaboradas para entender el sufrimiento de Jun y lo difícil que era salir de Gilead. Y esta temporada está siendo la liberación, la explosión de todo lo que había ocurrido antes, de toda esa tensión acumulada. Y eso se nota a nivel emocional de una forma increíble. Tenemos despedidas, tenemos muertes, tenemos reencuentros superpoderosos. Y esto funciona tan bien, como digo, por haber sufrido tanto durante tres temporadas anteriormente. La Season 4 además creo que nos está haciendo casi llorar en cada episodio, porque en la mayoría de ellos hemos tenido algún revés emocional muy duro o muy bonito quizá, haciendo que la carga emotiva de los episodios sea impresionante. En este caso en el capítulo 6, es un episodio cortito, pero tiene dos o tres momentos super bien construidos, que funcionan genial y que son cosas que teníamos muchísimas ganas de ver después de tantas temporadas. Así que ya sabéis, dejad un like, suscribíos, estamos creciendo muchísimo en el canal, gracias a vosotros y además nos cuesta dinero. Dejad un like para que el vídeo se posicione y vamos ya con el análisis del episodio 6, de la cuarta temporada del Cuento de la Criada. El episodio se va construyendo de esta forma. Por un lado tenemos los eventos de la actualidad y por otro lado están metidos unos flashbacks de forma muy inteligente para ir resaltando el poder emocional de todo lo que estamos viendo en el presente, para que nos acordemos de alguna forma de dónde venimos y por qué es tan importante lo que estamos viendo a día de hoy. De hecho, el capítulo arranca con un flashback en el que vemos cómo Moira y Jun están viviendo juntas, compartiendo un piso y cómo está lloviendo en la calle y ellas se sienten de alguna forma seguras allí. Es un lugar de seguridad en el que ambas están cómodas y disfrutan un poco de esa calma, pero directamente todo rompe otra vez y esta temporada lo está haciendo bastantes veces al presente, donde se encuentran en un lugar que acaba de ser bombardeado con una Jun que además está en estado de shock y además también con una conmoción cerebral, con lo cual está totalmente perdida. Y es como digo, un instante muy duro porque no paramos de buscar a Janine, personaje, por cierto, ya lo voy a decir aquí, que no aparece y cuya muerte no hemos visto en pantalla y hay una ley no escrita en las series en la que los personajes principales que no veas morir en pantalla duda mucho de si están muertos, con lo cual Janine, para mí, de alguna forma seguirá viva. Ya veremos quizá si por desgracia quien la encuentra son las fuerzas de Gilead, pero desde luego sí que siento que el personaje de Janine no va a desaparecer porque si hubiera muerto en este momento tan trágico que era lo que supuestamente yo esperaba, su muerte la habríamos visto para tener un impacto emocional aún más grande. Como no lo han mostrado, seguirá por ahí, ya veréis. Si bien este momento inicial en el que se encuentran Moira y Jun es un momento de caos y no da tiempo o no podemos profundizar en su vínculo porque Jun está como está, ese momento de encontrarse real ocurre un poquito más adelante cuando están en el camión yendo hasta la zona segura de la ONG. Aquí Jun por fin reconoce a Moira, se recupera un poquito de esa conmoción cerebral que tiene y gracias, como digo, un poquito a ese flashback, ¿no? A tener tan presente desde hace cuánto se conocen y cómo se preocupan la una por la otra porque Moira en el flashback está preocupada porque Luke le puede hacer daño a Jun. Sabemos que se quiere mucho y este reencuentro es muy bonito. Además, la última vez que se vieron fue hace muchísimo en Gilead hasta que Moira consiguió escapar. Así que este es un poco el primer dardo emocional, ¿no?, que nos manda el capítulo. Yo creo que estaba ya casi llorando a estas alturas. Como siempre en esta serie, cuando ya parece que está todo hecho, aparece un obstáculo más y en este caso es esta inspección del barco en el que Jun se está montando para escapar de Gilead. Por cierto, antes de meterme aquí, muy duro, cómo la ONG no puede ayudar a la gente que está intentando escapar de los bombardeos y debe dejarlos allí junto a esas vallas que tumban solo por las ganas que tienen de sobrevivir. Las crisis humanitarias que tienen que ver con las fronteras son algo muy grave que tiene una solución muy difícil y que sinceramente te rompe el corazón porque la gente que está intentando escapar o llegar a un sitio nuevo es porque el lugar en el que vivían se ha convertido en un infierno, sinceramente. Por lo tanto, como digo, una escena, una secuencia muy dura por entender un poco la situación en la que está viviendo la gente que está refugiada en Gilead o que quiere escapar de Gilead o que quizá viva en Chicago en un lugar en guerra y lo único que quiere, como digo, es escapar o poner a salvo a sus hijos como dice uno de los pobres que están tras la valla. Vale, luego llegamos al momento de la inspección que creo que plantea algo muy curioso como puede ser este conocido dilema del tranvía. ¿Conocéis el dilema del tranvía, no? Este dilema en el que un tranvía va a atropellar a un montón de gente pero tú puedes cambiar la dirección del tranvía haciendo que en vez de a un montón de gente mate solamente a una persona de forma que esa gente se salve pero tú seas el responsable directo de la muerte de esa persona. Y la pregunta es si accionarías la palanca y serías capaz de cargar con la responsabilidad de la muerte directa de esa persona cuando la muerte de los otros no iba a ser responsabilidad tuya 100% porque iban a morir sí o sí. Esto es un poco lo que ocurre. Tienen la opción de entregar a Jun siendo responsables todos de su muerte porque si la entregan seguramente vaya a morir. O la otra opción es quedarse con Jun de forma que esto les va a impedir ayudar a un montón de gente que puede morir por la falta de su ayuda en Chicago. Con lo cual es un dilema muy guay que Jun resuelve queriendo ser entregada. Sobre el papel está claro que es mejor ayudar a más gente pero luego cuando la responsabilidad de matar o de que una persona muera recae sobre ti por entregarla en este caso la decisión no se convierte en tan fácil. Con lo cual Ona, la capitana del barco o la jefa de la organización lo que hace es esconderla, convertirla en alguien más de la organización y tenemos como digo un momento muy muy tenso en el cual Jun pasa ese control o esa inspección. Cuando le preguntan qué le pasa en el ojo que no es capaz casi ni de responder posiblemente porque siga un conmocionado que tampoco sabe ni siquiera qué decir. Moira intercede por ella y de alguna forma también la salva. Aquí por un lado he pensado el inspector o el policía este siendo Jun una de las caras quizá más conocidas por ser una traidora de Gilead no sea capaz de identificarla pero por otro lado también he pensado ¿Por qué se le va a ocurrir a este policía que alguien así puede estar en un lugar tan remoto o tan extraño, vestida como alguien de la ayuda humanitaria con lo cual entiendo que el policía no sea capaz ni siquiera de imaginarse que en un lugar así puede estar ella aunque su cara le pueda sonar de algo. Así que sí me ha resultado algo coherente y me ha gustado y de hecho gracias a esto pues consigue Jun escapar de Gilead de una vez por todas. Pero aquí llega el verdadero precio de escapar de Gilead que siente Jun. Jun no puede abandonar este país porque no puede dejar atrás a su hija eso es lo que siente tiene esa responsabilidad y esa carga sobre sus hombros pesándole muchísimo y de hecho entendemos ahora un poco mejor por qué en la segunda temporada decidió quedarse entregando a Nicole en vez de marcharse a Canadá porque tuvo la oportunidad siempre había sido su hija siempre había sido también no fallar a Luke y aparecer sin ella. Es una mezcla extraña porque los flashbacks nos dicen como ella tiene miedo de que de alguna forma Luke se canse o la abandone como hizo con su anterior esposa que ella haga algo que llegue a ese límite que rompa del todo a Luke y ya Luke no quiera estar con ella o no la acepte o incluso la rechace entonces tiene ese dilema por un lado y el que más me ha hecho daño a mí que es el hecho de que esté abandonando a su hija de alguna forma cuando está en la barca llorando aceptando que no puede volver a salvarla está viviendo básicamente un duelo está sintiendo que está perdiendo ya del todo a su hija y se rompe porque sabe y empieza a entender que no puede salvarla o al menos ahora que la marcha de Gilead implica dejar atrás a su hija y es un sentimiento durísimo tal y como explica para una madre y además con todo lo que quiere a Luke a pesar de haber estado con Nick y haber tenido también ahí su romance tiene miedo de defraudarle tiene miedo de aparecer allí sin Hannah y que Luke sienta que eso es algo imperdonable y que no quiere volver a saber nada más de ella pero eso sinceramente es un problema que tiene June en la cabeza es algo que no es real porque sabemos que Luke ha estado deseando continuamente que llegara a encontrarla pero en un momento tan extremo en un momento en el que June está haciendo algo tan duro para ella como abandonar a su hija tan carcomida por la culpa y yo creo que ella también está sintiendo que no merece ser salvada por el hecho de no haber salvado a su hija otra forma de exteriorizarlo también es preocuparse en exceso por lo que Luke pueda pensar con lo cual el momento final en el que June está pisando tierra canadiense está realmente bien construido porque entendemos el peso de ese paso final que está dando porque no es un paso únicamente hacia la libertad que sí que lo es y es un momento feliz para la serie y tremendamente emotivo yo sinceramente cuando ha llegado he dicho por fin por fin estamos saliendo de todo lo que habíamos vivido y por fin la serie va a cambiar del todo y June va a poder tener otra posición para luchar para seguir peleando y lo va a seguir haciendo esté donde esté porque tenemos claro los que estamos viendo la serie que June no va a dejar de luchar nunca porque sabe lo que es vivir en Gilead y sabe lo que la gente allí está pasando pero a la vez entendemos el peso inmenso de dejar atrás a Hannah de que ese paso implica que su hija se ha perdido en el pasado ya y que hay posibilidades de que no la vuelva a recuperar y ese duelo de esa pérdida también está metido en ese paso es una forma de superarlo no de aceptar que quizá no vuelva a encontrarla jamás pero que debe seguir adelante y al mismo tiempo también de alguna forma hemos sentido el alivio de June al encontrarse con Luke y ver que es alguien que aún la quiere cerca ya veremos qué tipo de relación tienen si vuelven a ser marido o mujer pero desde luego son dos personas que se quieren muchísimo y aunque hayan tenido cosas entre medias como June teniendo a Nicole con Nick o toda la distancia que han tenido ya os digo que no sé si volverán a ser pareja como tal pero desde luego van a ser dos personas que se van a querer muchísimo y van a estar cerca seguro además con el reencuentro de Moira también en el mismo capítulo con lo cual ha sido para mí una pequeña catarsis de la serie este episodio una pequeña explosión de todo lo que veníamos viendo con reencuentros con momentos realmente emotivos y duros también con ese punto de tensión de la inspección en el barco y con ese momento tan agobiante de las vallas en el campo de refugiados o en el campo de la ayuda humanitaria y cuando tenemos ese zoom a la cara de June sabiendo que las cosas van a cambiar pero la pelea va a seguir y pasamos a ese cartel final de The Handmaid's Tale he sentido que la serie sinceramente está yendo por donde debe ir pero al 100% y eso es una sensación muy buena en esta temporada están queriendo darnos el payoff esa recompensa por todo lo que hemos sufrido durante tanto tiempo a un gran precio como pueden ser la muerte de Alma o dejar atrás a Janine pero estamos viendo reencontrarse a June con la gente que quiere con la gente que ha querido siempre y además tengo ganas también de que se reencuentre con los Waterford en Canadá que eso va a ser increíble ¿qué pasará con June ahora? ¿será un símbolo? ¿será una heroína? ¿será un elemento de propaganda? ¿será algo clave en la diplomacia entre Estados Unidos y Canadá? ¿en esa posible guerra que está por llegar? ¿qué tipo de relación quedará ahora entre los Waterford y ella? ¿ellos son los que negociarán esa guerra quizá? ¿qué pasará con Hannah? ¿la salvará o no? y como Nick y Lawrence se enteran de alguna forma de que June ha llegado a Canadá porque seguramente la noticia explote y todo el mundo se entere con lo cual llegan muchísimas cosas veremos hasta dónde abarca esta cuarta temporada porque faltan únicamente ya dos episodios pero madre mía lo contento que estoy con esta serie por lo bien que la han sabido llevar porque tened en cuenta que sin tres temporadas sufriendo lo que June ha vivido lo difícil que ha sido vivir en Gilead estos episodios no serían tan emocionalmente poderosos y nos estarían destrozando tanto sinceramente espero que estéis disfrutando la serie tanto como yo esta no va a ser la última temporada de la serie va a haber una quinta con lo cual no os penséis que en esta temporada se van a solucionar todos los conflictos pero bueno venga lo que venga y venga cuando venga aquí estaremos para hablar de ello muchísimas gracias por estar ahí estoy disfrutando muchísimo de la comunidad de gente que sigue el cuento de la criada la acogida de los vídeos está siendo espectacular y de verdad que os lo agradezco suscribíos como siempre y muchísimas gracias a todos los que os estáis suscribiendo estos días que el canal está creciendo muchísimo dejad un like y nos vemos dentro de poco por el canal ¡Suscríbete al canal!